Hola mis tesoros, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, espero que se encuentren super super bien El día de hoy les traigo un video de uñitas Les voy a estar compartiendo como me hice estas bellas y preciosas uñitas Ustedes van a ver el proceso completito desde el inicio hasta el final Pero antes les voy a estar comentando todos los detalles y como fue que me las hice Todo, 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 todo para que ustedes también se las puedan hacer en sus casitas Esta es la segunda vez que colaboro con esta marca, yo les hice ya un video donde me hago las uñas Un kit que ellos me mandaron super completito donde te puedes hacer tus uñas en casa solita con poquísimo presupuesto Y te quedan super bonitas Así es que les voy a estar dejando ese video en la cajita de información y también aquí a un ladito en una pestañita El día de hoy pero nos vamos a enfocar en este kit de aquí Hay 36 productos, 32 solamente son esmaltes y 4 son base, primer y top coat Así es que nada, les voy a compartir absolutamente todo Mientras yo vaya hablando a ustedes les va a estar saliendo todo por aquí Pero primero les quiero dar un poco de información Por ejemplo les quiero compartir mi código de descuento que afortunadamente tenemos Por si se quieren ahorrar algunos kilitos comprando en la página Ya los productos cuestan super poquito Si le ponen además mi código de descuento les va a salir prácticamente regalado Además del link de la página oficial les voy a estar dejando también el link de Amazon Porque pueden comprar estos productos también en Amazon Y justamente ahora ellos están celebrando un acuerdo con Amazon Donde tienen muchísimas rebajas y ofertas Así es que pueden comprarlo también ahí Les voy a dejar también ese link en la cajita de información Así es que he dicho esto Si les interesa cualquier cosita, cualquier detalle Los links de los productos que les voy a mostrar en este video El link del kit anterior Todo eso se los voy a estar dejando en la descripción de este video Ahora sí vamos a entrar a esta colección que se llama City Blossom Creo que se dice así Y una vez que abrimos el paquete se presenta de esta manera Bueno se presenta con otras cosas pero ya yo lo estuve usando Entonces bueno les saqué ya lo que tenía Pero lo importante, lo principal son los smartes Y aquí pueden ver señores 32 colores de smartes Entre mates, brillositos, satinados, opacos De todo de aquí Además de eso nos encontramos con estos cuatro Que tienen la tapita plateada y uno dorada El dorado es un top coat Que sería el producto que tú pones al final Para darle ese brillo para sellar la uña Y para darle ese brillo que te va a hacer que la uña Brille durante todo el mes Y los otros tres que son plateados Tenemos un nail primer Que sería el primer producto que vas a aplicar Para que te dure como mismo con el maquillaje que usas tu primer También tenemos aquí el primer para las uñas Bueno para terminar tenemos otro top coat Que a diferencia de el anterior Este te da un acabado mate No veo la hora de hacerme las uñas completamente mate Con esto Siento que va muy de moda ahora Y también como que le da un estilo muy bonito a las uñas Por último pero no por importancia Porque justamente es uno de los primeros productos Es la base Y atentos porque este será el producto Que voy a estar usando para hacerme estas uñas Con las cuales llevo ya una semana Y ahí están Es la primera vez que pruebo esta técnica Y no puedo creer que mis uñitas ahí estén Que sea tan fácil Tan cómodo Y tan rápido Porque yo me tardo muchísimo Que es la cosa que me desespera a veces Para ponerme las uñas Pues de esta manera Wow Es súper súper rápido Y ya lo verán a continuación Pero no me quiero alargar mucho La verdad Aquí en la introducción Porque quiero que ustedes vean el resultado Quiero que vean todos los colores que estoy usando Que me estuve haciendo un tutti frutti Para que ustedes pudieran ver Más o menos la pigmentación De la mayor cantidad de colores posible Ya que solo tengo 10 deditos Y es que sin más Yo los voy a dejar con el paso a paso De cómo me hice estas uñitas Bueno aquí les muestro mis uñas Sin nada de preparación Como pueden ver están súper brillosas Tengo muchas cutículas Así es que lo primero que voy a hacer Es limpiarlas bien Quitar todas las cutículas Remover No les mostré mucho de esta parte Porque me quiero enfocar en los productos En los esmaltes Pero básicamente con un palito de naranja Pujándolas un poquito Y después con la fresa Limpiando súper bien Sacando todo el polvito Y con un alicate Retiré la cutícula en exceso Pueden ver el antes y después De una mano y la otra Ahora voy a estar usando Estos tips Que son los que venían en el kit Y aquí les voy mostrando Algunas cositas Que trae una limita Estas cositas Que son como para pegarlas Pero nosotros vamos a estar usando Otra técnica Y es esta técnica Que se llama A press gel Y es muy fácil de hacer Así es que lo primero que hago Es con mis uñas ya limpia Medir cada tips Y es importante que me queden Del mismo tamaño de mis uñas Ni muy grande Ni pequeño O sea Tienen que quedar perfectos Una vez medidas todas mis uñitas Lo que voy a hacer Es que con mi fresa Y una puntita de lima Un poquito gruesa Matificarla La zona donde la voy a estar Pegando a mi uña Y esto lo voy a hacer En todas toditas Las uñitas Ya que los tengo preparados Voy a seguir Con la preparación de mis uñas Voy a estar aplicando Un deshidratador Y también un primer Esto lo que voy a hacer Es retirar la humedad Y como preparar Un poquito la uña Para que los productos Adhieran mucho mejor Ahora voy a pasar Al producto estrella De este video Y es la base Coat Estoy usando Como pueden ver La base que viene En el kit De los esmaltes Y es una base Que no es ni muy espesa Ni muy líquida Me hizo bastante buena Y no me esperé Que vaya Que me fuera a pegar Las uñas también Ahora lo que voy a hacer Es que voy a aplicar Una capita No tan gruesa Bastante ligera De base En cada uña No tiene que ser Demasiada gruesa Para no ensuciarnos Como que la cutícula En la parte de afuera Y estar evitándonos Esa limadera Y limpiadera después Y después lo voy a estar Llevando a curar En lámpara Por unos 60 segundos Lo mismo voy a estar Haciendo ahora Pero con el tips De cada uña Voy a estar aplicando Una capita También aquí Una capa ligera No tan gruesa Para que no se salga Por los bordes Pero si voy a aplicar Un poquito más Como pueden ver En la zona de la cutícula Esta parte es súper importante Era la primera vez Que yo lo hacía Así que no se vayan A fijar Tal vez en los errores Yo la llevé Directamente Hacia la cutícula Y una vez Aplicado Vi que el tip Estaba bien puesto Lo que hice Fue hacer un poquito De presión Hasta que el gel Subiera hacia La parte de arriba Con mi mano Lo estuve llevando Dentro de la lámpara Y no lo estuve soltando Hasta que la uña No estaba bien pegadita Así que lo estuve Como que manteniendo Pegadito Por unos 15 segundos Ya después terminé La cura en lámpara Y así fue Como salió Debo decir Que quedé impresionada Que no me quedó Ni una burbujita Nada Estuve de edad Súper brava En esta uña Aunque una que otra Me quedó Con una burbujita Por dentro Les soy sincera Pero bueno Era la primera vez Que hacía esta técnica Y vaya No me esperé Que fuera tan tan fácil Tan fácil Y tan buena De hacer uno mismo En casa Ahora estoy usando Nuevamente la fresa Pero con una puntita Que no es tan agresiva Como pueden ver Casi no levanta polvo Y esto lo hago Para definir un poco Los bordes Y que la uña Se vea más natural Voy a quitarle Como que ese borde Grueso Que queda en las uñas O sea Que traen las uñas Como normalmente son ellas Para que se vea más natural Limo un poquito los bordes Y de esa manera Parece digamos Una uña nueva Ahora voy a pasar a limar Con la lima De la misma marca Voy a estar dándole El largo que yo quiera En las uñas Les soy sincera Simplemente limé El piquito En ese momento Las dejé prácticamente De su largo natural Y después le voy a Dar un poco de lima Para que se ponga mate Aquí no estoy como que Poniendo la suavecita Ni nada Simplemente Matificando la uña Muy bien Es importante Aplicar tal vez Un poquito de desgrasador Para quitar Cada cada polvito Antes de poner el smalte Ahora estoy usando Aquí Yo me divertí Con los smalte Vi demasiados colores Así es que me puse Color Un color en cada uña Este rosadito Está súper bonito Pero les quiero mostrar Que a pesar de que Son unos smalte Súper económicos Tienen muy buena pigmentación Ahí pueden ver Con una pasada Cómo se ve No quedó parejo Parejo Pero con la segunda mano De verdad que quedó Perfecto O sea Como normalmente sucede Con la mayoría De los smalte Así es que quedé Súper impresionada Con lo bien que se veía Una cosa que me gusta hacer Para definir los bordes Esto ya es cosa mía Porque no estoy muy acostumbrada A usar la brochita De los smalte Es con un pincelito finito Definir los bordes Para que me quede Como que más limpio Digamos Y así hice Con todos los colores Primero lo aplicaba Con su pincelito normal Que viene en el smalte Y después definía los bordes Con un pincelito finito Es opcional Si tú eres muy práctica De verdad Con el pincelito Te evitas esta parte Yo estuve aplicando Como ven Rosado Amarillo Naranja Y en el dedo grande Puse el verde Este verde me encantó Es uno de los que Mejores pigmentó Debo decir la verdad Pero de igual manera Como con los otros Le di dos pasadas A cada uno Y quedó bien parejito Bello El naranja también es bello Y ahí pueden ver Con dos pasadas Cómo se ve Súper súper lindo Bueno yo Para darle un plus Estuve usando también De la misma marca Estos brillitos Y no sé Me puse a jugar Ese día quería yo jugar Y le puse brillitos Así como que diferente En cada uña En una empezaba Desde la parte De la cutícula Y el otro Lo hacía tipo french O sea Desde la parte superior Es como que extra O sea Lo puedes hacer o no Y ahí tú juegas Con tu Con tu fantasía Yo no soy muy práctica Haciendo diseñitos Así es que me defiendo Con estos brillitos Obviamente Todo Todo Lo vamos a curar En lámpara Y ahora vamos a pasar Con el paso final Que es el top coat Yo estuve usando El brillosito Para otra ocasión Les estaré mostrando El que es completamente mate Y de este Simplemente aplico Una buena capa Por todas las uñas Y lo llevo A curar en lámpara Una cosa que me gustó De este top coat Es que lo llevé A curar en lámpara Por dos ocasiones Y no tuve Ni siquiera que desgrasarlo O sea No quedó Capita pegajosa Ni nada Es la primera vez Que encuentro uno así Y bueno Este es el resultado final Yo amé De verdad Como me quedaron No sé Cuando me las hago yo misma Me siento súper satisfecha Sé que no están perfectas Pero a mí me encantó El resultado final Así es que espero Que ustedes también Les haya gustado Y que se animen A hacerlos también Ustedes en sus casitas Cuéntenme aquí debajo Qué les pareció Y ahí vieron Completamente El paso a paso De cómo me hice las uñas Debo decir Que para haberme las hecho Yo solita Me quedaron súper bien Súper bonitas Bien limpiecitas A los lados Llevo ya casi una semana Con estas uñas Y están enteritas Enteritas El brillo está Como O sea Como nuevo Está perfectamente Que era Como que una de las cosas Que me daba miedo De esta técnica De pegarlas con la base Y no con pegamento Y era que se fuera a despegar Que fuera a entrar agua No sé Algo así Y nada Ahí está más dura Que no sé qué cosa Eso sí Y les puedo decir Que yo me las estuve Limando un poquito Porque como se las mostré Ahora en la clips Estaban muy largas Para mí La verdad O sea No podía Hacer nada con ellas Especialmente escribir En el teléfono Pero bueno Es una cuestión de gusto Así que lo que hice Fue al otro día Tomar la lima Y sin quitar el smart Ni nada Empecé a limar Para ponerlas Un poquito más cortitas O sea No las corté mucho Pero me las dejé De un largo Que más o menos Yo las pueda Manejar Así que simplemente Las limé Y le volví a pasar Por encima El top coat Y listo señores Miren Parece como que nunca Me las hubiese limado Me encantó Que tengo aquí Una variedad de colores De productos Increíbles Para hacerme las uñas Siempre en casita Porque la verdad Que yo gastaba muchísimo En los salones Yéndome las hacer Yo misma Aquí en casa Ahorrándome Como que ese dinerito Y la verdad Me encanta Y se los quiero Recomendar también A ustedes Así es que espero Que les haya gustado Muchísimo este video Hacenme saber aquí En los comentarios Si quieren que les haga Muchos más videos De uñas Porque ahora Me está gustando muchísimo Les confieso Que yo hice un curso Para hacer uñas Tengo mi diploma Y todo Pero era algo Que no me apasionaba Que no me gustaba Hacerme las uñas Era más Yo para el maquillaje No me gustaba más el maquillaje Pues ahora señores Me sigue gustando el maquillaje Pero no sé Estoy en ese periodo Que me gusta muchísimo Las uñas Hoy mismo se las hice A mi suegra Con estos mismos productos Y le quedaron preciosas Les voy a dejar una fotito Por aquí De cómo se las hice A mi suegra Ella se las puse Un poquito más cortitas Y no sé Me está encantando Esta semana Se las voy a hacer También a la tía De mi esposo Así que si les gustaría Que les grabé Esos videitos Me los dejan dicho En los comentarios Y yo les hago Más contenido de esto Por aquí Pero bueno Yo les repito Que toda la información De los productos Se los voy a dejar En la descripción No se olviden De regalarme Una manito arriba Para que esta familia Siga creciendo Yo les mando Millones de besitos Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Bye Bye